¿Cómo? ¿Todo? ¡Ay! ¿Qué pasó? Bueno, bueno, ¿cómo están? Aquí está Mark y sean todos bienvenidos a los Top Super Expertos de la semanita. Vamos para allá. Y vamos a iniciar con este nivel de RAL. Vamos para allá. Este es japonés. Game. 337 personas lo han jugado. Vamos para allá. Record 34 segundos. Casi 98% de imposibles. Mecanismo individual. Mario 3D. A ver, ¿qué tal me va? A ver, el primer nivel del día. Start. No sé por qué me lo imaginé como... Uy. Curioso. ¡Ay! Me gusta, me gusta. Me encantó que el Start lo dije como si fuera Mario Party. Start. Vámonos. Está bueno, está bueno, está bueno. Me encanta que lo enderezan al inicio. ¡Ay! No alcancé. Me agarró el pantasmita. Creo que así no era, pero me sirve. Jefe. 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 Ok. ¿Lo mismo o qué? Hace lo mismo. No, es que está más difícil. No, me resbalé para abajo. Ya lo tenía hecho. Pues creo que tiene pedazo de cheese. ¿Si haces esto? Es un pedazo de cheese. Es un pedazo de cheese, sí. Es un pedazo de cheese. Se vuelve muy, muy fácil. Pero lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer de la forma correcta, ¿ok? Es que el de abajo no está parejo. Está muy cerquita de estar parejo pero no está al 100. Está como... No sé si le alcanza a ver un poquito separado a la izquierda y eso te provoca que deje de deslizarse por un ratillo. No. Ok. ¿Qué pasa si me agarra? No, por abajo... Por abajo está muy complicado. Sí o sí es por arriba. Está muy difícil escalar por esa separación. Es muy pequeña. Es muy pequeña, se los juro, amigos. Es muy pequeñita la separación. Ah, pero después de la segunda bala. ¡Uy! ¡Casi me caigo! Ok. Nivel separado. ¡Uy! Me costó un poquillo pillarle el ritmo porque quería pasar el segundo bien. Que era como el más difícil de todos. Muy buen nivel. Excelente experimento. La verdad sí me gustó. Se lleva su genial... EGG. El siguiente nivel es de Elol 20. De Infestation Underground. Vas para allá. 135 personas lo han jugado. Nivel casi 99% imposible de un minuto. Veamos qué tan complicado es. Parece que es de esquivar plantitas. No tiene desafío. Me habría gustado que hubiera sido eliminar todas las plantas y al final te consigues una flor y pum, pim, 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 pim. Pararararam. Uy No había visto eso Ok Nada del otro mundo Ay, me faltó medio pixel para que no cayera Ay, más en la orillita, Marquinhos Más en la orillita Bueno, también por algo en niveles casi 99% imposible No, saltó Ay, por favor Sáltale, Marquinhos Sáltale Vale, ¿y eso? Ok Perfectly Necesitamos esa llave Maravilloso Necesitamos subir acá Cuarta Para, para, para Checkpoint Empezamos con la segunda parte Perfecto Caemos nomás Ay, me pasé un poquito Pa' arriba Ok Uy Uff Ok Ok Okidoki Nos acercamos acá Volvemos aquí Arriba y pa' abajo Parte final Ok No pasó No pasó En serio Ok Ok No sé qué pasa al final Ok, todavía falta Nombre Dios Ay, el último acerto Estaba difícil GG El siguiente nivel es del japonés Tamo Show 30 Pokis 20 segundos Con speedrun de 20 segundos Exacto No sé si tenga desafío Porque dice 20 Pokis No es sin desafío Ah, bueno, sí Hay que eliminar 30 Porque dice Ah, no 30 Me confundo 30 Pokis 20 segundos Ok Curioso 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 nivel Curioso Curioso nivel Ah, pero se lo lancé ¿Por qué? ¿Se frenó? ¿Y por qué lo volvió a tomar? Ah, porque yo con el techo Ok, ok, ok Ahora todo tiene sentido Ay, me faltó el primero ¿Cuánto llevaba? Jeje ¿Qué es ese número chistoso? Vámonos El último El penúltimo Está Está chistoso, ¿no? Ay Bien Ay Pero suéltalo Controlcito Es un problema El último Uuuuh ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Es como que lo tengo que hacer Un poquillo más tarde El último No tan rápido No, no me puedo frenar No me puedo frenar Si no sale Pues F No es cresta Porque el último No lo puedo eliminar Si lo tiré bien tarde Creo que es esta Buena Ay No me Se me soltó Lo hice Ay Tuve muy buenas salvadas Pero lo hice Muy mal Yo que con el techo Por fin Vámonos Ay Dios mío Que me costó La lesera Que me costó Ay Buen nivel Y por un milisegundo Casi record GG El siguiente nivel De Cruising the desert Va para allá Camino al 99% imposible Record 54 segundos Ponle retro Pasa un nivel Con dos checkpoints O incluso tres checkpoints Habilidad individual Vámonos Que nos vamos Ok Voy a señalizar el nivel Tomé la monedita Pero no golpeé el fantasma Las moneditas Voy a señalizar el nivel Con cuidado Pimba Pimba Ok Me pegué muy a la derecha Por eso no entro Que en la tubería Me quedo aquí Lo mejor es que tomé Las dos monedas Mark ya lo tienes Hace rato Ya debiste haber Llegado el primer checkpoint Hace rato Dale Deja de arruinarlo Ok Dale nomás Ahí estamos Bien controlado Y primer checkpoint Ok 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 Me confundí Dice Es que No sé por qué Siempre pienso Que voy a subir arriba De la calavera No Eso está hecho Para que lo golpee A la mitad de Mario ¿Cuándo está hecho eso? Esto Así tal cual Oh Eso iba muy rápido Ahí va Bien La segunda parte Salió bien rápido ¿No? Último checkpoint Para mi suerte Bueno al final Hay muerte Así que Lo más seguro No hubiera salido Ahora sí A la segunda Y sin quejas Marc ¿Cierto? Segunda y sin quejas A la segunda Y sin quejas ¿No? A la segunda Y sin quejas Ay Dios No hombre Soy una cosa Muy bárbara ¿Qué final? ¿Qué final? ¿Qué final? Se llama Genial Hermosísimo GG El siguiente nivel Es de Yo Del Team Jump Pues vámonos Más de 1700 personas Lo han jugado Record 48 segundos Por un Japonés Ok Habilidad individual Yo 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 A ver ¿Qué es esto? Vámonos Por nada Por nada Guapa Guapa Ay Casi Bajo a la derecha ¿No? Ok Truco hielo Truco hielo No agarre vuelito Ahora sí ¡Oh! ¡Que me frenó En seco eso! Pensé que me iba a deslizar Tantito Esta vez se salió Pimba Pimba No olvides correr Salió bien rápido Aquí ya no hay hielo Así que No llegó Me dio un Piquito La tortuguita Vamos para allá Segunda oportunidad Ay Hasta vez me agarró Me dio una patada Dijo Dos es demasiado Dale 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 Marc Si se puede Perfecto Un Dos Uff Ok Qué miedo Uy Ok Uy Dios Uy Eso estuvo muy peligroso Nivel superado Es espinal Una locura Una locura Nivel superado Se lleva su genial Muy bonito nivel GG El siguiente nivel es de Jalisco 25 Me pregunto si será de Jalisco Pero bueno Record 32 segundos Más de 720 personas Exactas Lo han jugado Porcentaje 1,76 Camino al 99% Imposible Habilidad individual Del Mario World Iniciemos Ok Ok Qué bueno Ok ok Es con todo Es con todo No más Pensé que tenía que Controlar más Pues no 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 Es con todo Es aparte Visualmente Se ve así como Mmm Lo que debo Lo que no debo hacer Esto tan rápido Amigo Con cuidado Ay no se subió Ay Con todo no más Ay verdad que no Tengo que soltar el botón Si no lo agarras Con las manos Se me olvidó Completamente Ok 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 Guapa Bien Contro el lado Uy Más rápido Con todo Con todo Con todo Con todo Qué pasó Como que salió Sin querer Queriendo No Yo dije No debía haber salido Eso Pero salió Con todo No más Ok Que no confío Porque no confío Jejejeje Ok Solo tengo una oportunidad Para saltar En serio Nah Qué feo Eso no me gustó Para nada Eso no me gustó Para nada Qué lástima Qué lástima Ok Reguardo El tiro El salto Y el separado No Todo el final Nomás Fue La única Espinita De la rosa La única Espinita De esta rosa De este Hermoso nivel Jeje El siguiente Nivele Del Red Go Cloak Crazy Galaxy Vos Para allá Casi 500 Personas Tiene un Checkpoint No Canceler El record Mecanismo Habilidad Del Mario Clásico Ok A ver Qué tal Me va Me gusta Holy Shhh Ok Maneditas Ok 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 Por un momento Pensé Que iba a rebotar Por los bloques Dije Voy a pegar Un pequeño Brinco No 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 Aquí Eso no pasa Vivo Ok Cuenta tantito Hasta donde está La moneda Perfecto Hay que esperar Si O si No 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 Agarre Muy mal Los ángulos Porque Porque bajó Eso es Aleatoridad Cierto Hace mala suerte Nomás Alcancé Ok Ok No No Te creo No se subió ¿Alcanzas? Si Perfecto Vamos Izquierda Bonito Bien va No puede ser Que ya demasiado rápido Ok Un buen avance Un buen avance No le pegó Lástima Era bueno Calma 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 Esas caderas Dale Ahora si Maravilloso Un Dos Tres Vámonos Pimba 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 Vámonos Let's go Cloud crazy Creo que eso ya ha sido ¿No? Es verdad Que chulada De nivel Que chulada Que bendición Vámonos Se ve Genial Muy bonito GG Aquí tenemos otro Del Team Jam De Marco Polo Vamos para allá Ya me dio un poco de sed Vamos a tomar Pensé que era de rana Bounce back A ver ¿Cómo es esto? Ok Creo que no tengo que dejar De mirar hacia atrás Voy a mirar para atrás Voy a mirar para atrás No, no, no No salió por No sé No salió Pimba Ay, Dios Cancelé el botón A ver De Marco Polo Solo del Va Mar Mar Merc Dale Dale Marquiño Dale Dale Marquiño Dale Ok Ay Otra vez Ok 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 Me pasé De frenos Si Jijiji Bien va Perfecto Perfecto Vámonos Eh, eh No Vuelve 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 Curioso 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 Segunda ruta Chacuino Ok Creo que no tengo que girar Porque pierdo como el impulso Tengo que hacerlo con el impulso inicial O sea, hacerlo así Y pimba Pimba Perfecto Pimba Uff Uy Ay Me faltó medio cuadrito de hielo Jejeje Ah, está buenísimo el nivel Uah Ok 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 Pues eso sería todo, ¿no? ¿Cierto? Buen nivel Me gustó Bien ingenioso Me gustó, me gustó, me gustó Seguiazo Genial Hermosísimo GG Y en el top 3 Que va a ser el último ¿Por qué? Los primeros dos ya los jugamos Jejeje Es este nivel de Spankinuts Va por allá El Septi Spring Flink Es un nivel para Septi Ok Habilidad individual A ver, a ver ¿Qué tal me va? Último nivel, amiguitos Y Maravilloso Vendí No Jejeje Pensé que iba a saltar antes Pensé que iba a saltar antes Implementas con eso Ay, mar Por La tercera La tercera es la vencida Ok Ok Maravilloso Bendito sea este nivel Bendito sea este nivel Ok No de pruebas ¿No? Ok Oh, Dios Lo que saltó Eso no me lo esperaba Eso sí me pilló Muy de sorpresa Jejeje El saltote Que dio Ok Ese saltote Sí me da miedo Ese saltote Ay, no me hice spin Pensé que sí lo había hecho bien Esto es lo que más me impresiona El saltote Ok Ok Muy bien No Tenía que hacerlo rápido Lástima, lástima, lástima Me quedé pensándole Y era Sin pensar Dale, Marquiño Ahora sí Sobradísimo Hacerlo a la primera Ok Maravilloso Con esto volvemos Me falta la segunda puerta Con check Nivel con check Checkpoints infinitos Ok Vámonos Uno Dos No No Lo reconocí muy tarde Reconocí muy tarde Del movimiento Pero casi, casi, casi A ver ¿Segundo intento? Dale Está buenísimo el nivel Uno Dos Ok Maravilloso Super Super Ay, Dios No Era un poquito más a la izquierda Fue un buen avance Fue un buen avance Ni modo La tercera ¿Será la vencida? Espero que sí Ok Está buenardo el nivel El salto Este que pega Ok Este ahí Ok No pasa nada Tuve una segunda oportunidad Por suerte Me había que hacerlo De una de esas Te dejaba esperando Ok Aquí Ok 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 Última moneda Última moneda 50 50 50 50 50 No 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 Hombre No Hombre ¿Crees? Hijo de tu Yo te dije ¿Crees que voy a dejar Matar a Yoshi? Y el bastardo Ay no Qué bastardo No Qué bastardo El nivel Estuvo muy bueno Pero al final Nah Qué feo Qué feo Bueno GG Bueno nada más Amiguitos míos Espero que se lo hayan pasado Espectacular el día de hoy Aquí jugando los top Super expertos De la semanita Como siempre Para mis suscriptores Si aún no está aquí Qué vale Cedote Vamos por esos 600 Me gustas Y si aún no Y es primera vez que me ves Pues amigo Te invito a suscribirte Si te quedaste hasta el final Supongo que te divertiste Porque este video duró casi una hora Así que Supongo que lo viste hasta el final O te quedaste dormido Coméntame Así que eso Muchas gracias Por quedarte hasta aquí Nos vemos en la noche Con directito Y mañana con un nuevo videito Se cuidan todos Y Adiós